Están atentos frente a la pantalla de Fox para mirar quién será el próximo rival. Va a pitar Silvera. Ya juegan por Fox. La ubicación de Gaibor. Pica Caballero, se la va a jugar Maramano, centro para Ceballos. Gol de Marín, gol, 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 gol. Olimpia Vladimir, el colombiano Marín, un golazo. Rompió el arco de Emelec. Olimpia 1, Emelec 0, lo hizo Vladimir Marín. Y muy Ceballos, aquí vamos a ver. Sale del medio, corre a un central. Se incorpora Marín, fue Caballero. Se incorpora Marín desde la segunda línea, entrando al área desde atrás. Aquí, el pase justamente para el ingreso de Marín y Marín, sin pensarlo mucho, recto a la pelota, recto a la pelota, aquí. Le pone la parte de adelante y hace un golazo. El movimiento de Caballero. La pide por atrás Fleita, buscando a Fleitas atrás de todo. El arquero Silva con una mano. Es extraordinario este arquero, cómo tapa. Con la mano, con el hombro, casi le rebotó. La mete Ariosa, en el fondo devolvía la pelota a Chilier. Escapa Franco, va Franco a pura potencia. José se va hasta el fondo, rebotó en Franco, va a tirar al centro. Está el empate acá, ¡gol! ¡Gol! ¡Vinieri! ¡Gol! ¡Gol! De Meilec, Vinieri, una jugada bárbara de José Franco. Empató Vinieri. A veces tiene como consecuencia esto, ¿no? Sacó Valariosa, la dejó apurada y corta. Claro, porque compromete la situación defensiva un mal pase. Ajeno, digamos. Porque los defensores están saliendo. Acá se la lleva muy bien, pero sin embargo es Romero quien la toca atrás. Pero maneja el partido y se juega como pretende Meilec. Pelota a la área para Caicedo fue penal. Ya te digo que fue penal. Cuando la veamos me va a decir que si me tengo que decir, me desdecir, me desdeciré. Vayan desde atrás de la línea de la pelota para... Para mí no hay penal. Por eso te digo, nunca tuve dudas. Jamás fue penal, no sé por qué vieron penal. De ninguna manera. Maril la soltó para Ortemán. Marcó Morante. Se la llevan puesta al arco. ¡Upa! Levanta Lugo para Franco. Espera a Vinieri, a la izquierda. ¡Qué bien! Lugo para liquidar Lugo. Tapó con las piernas Silva. Le queda el gol a Franco. Bajo ese Franco. Buena descarga para vivir. ¡Qué golazo de Franco! Tapó Silva de nuevo. Arriba Lugo. Saki sí quiere ganar. Revolvió casi en la raya. El jugador Ariosa cuando se quedó con la pelota. El excelente arquero Martín Silva, otra de las grandes figuras del partido. Está picando Marín. Rompió contra la regla de López. Jugó Marín al medio. Marín va a gastar Marín al arco. ¡Gol! 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 Marín pone arriba Olimpia 2. Omelec 1. Golazo de Marín. Y cómo Marín le está ganando a Omelec realmente. Cubre la pelota. Una pelota que pica muy alto. La hace bajar. Se saca una marca muy floja. Nunca hay que dejar ir para el medio. Y mucho menos para su perfil. En el área... En las áreas se escriben los resultados. Acá da toda la vuelta y queda con la parte interior del área para que Marín la pueda disfrutar. La pueda usar. Era difícilísimo. Pararla y girar. Claro, la controla. Y aquí ya lo deja ir hace un paso Marín. Dos, el adversario.